Bien, ahora sí todos unidos alrededor Al festejado dásela, al festejado A ver, fómense todos los niños hacia atrás Que le va a pegar a Andreu Todos a cantarle Dale, dale, dale Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste tres Bien Otro pequeñito, ¿dónde está el hermano? Órale, espérate, espérate Pase para atrás Ahora sí todos, dale, dale, dale El que no cante no le vamos a dar pastel Ya le diste una Ya le diste dos Muy bien Órale Échamelo Todos, dale, dale, dale No pierdas el vino No pierdas el vino No pierdas el vino No pierdas el vino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Tiempo Tiempo Tiempo